A mí, no sé si tenga batallas escritas, nunca lo he visto en una batalla escrita, pero me late un chingo, aparte de cómo freestylea, escucho su música de Joyker y me parece que me late un chingo lo que hace, me late también el Lobo, Johnny Beltrán, Johnny Beltrán me late un chingo, me gustaría a lo mejor medirme con él porque siento que también su pedo, su puesta en escenas agresivas, y bien rapper, bien rapera, me late un chingo el Johnny, Asesino también es muy bueno, también me latería con él, pues sí, hay mucha banda que es buena, Dante, Dante también, de hecho él estaba en las batallas escritas y decidió hacer ese cambio al freestyle y es muy bueno también, en escritas es muy bueno, me latería también con él, entonces hay muchos, son los que se me vienen a la mente, pero sí hay mucho, mucho freestyle que es muy bueno escribiendo.